Efectivamente, en el informe del Departamento de Seguridad Nacional se habla de la instrumentalización de la migración ilegal para desestabilizar democracias. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Bielorrusia, del régimen de Lukashenko en Lituania. Usted obvia también que las dos principales amenazas a las cuales hace referencia esa estrategia de seguridad nacional son 1. los ciberataques, 2. la desinformación. Señora Bascal, Alvise Pérez, candidato a las parlamentarias europeas en el mes de junio, ya es, según el CIS de Tezanos, la sexta fuerza política en España. ¿Es verdad todo esto? ¿Qué hay de manipulación? ¿Qué hay de verdad en este fenómeno? Bueno, lo vamos a ver en este vídeo. Y, además, quédate porque te voy a dar una demostración fehaciente que yo he vivido en mi carne de este fenómeno que podría ser arrollador sociológicamente y puede que se parezca en algún momento al fenómeno de Milley si Alvise se lo monta bien y es capaz de crear un relato verdaderamente liberal. Venga, vamos con el vídeo. Así es, yo ya en otro vídeo hace tiempo comenté que entreveo en Alvise un fenómeno social parecido al de Milley. Primero, porque tal como quiso hacer Milley, tiene el mismo objetivo. Él no viene a regenerar, sino que viene prácticamente a entrar dentro del sistema para dinamitarlo. Su objetivo es romper con el sistema y no puede hacerlo desde fuera, sino que dice que lo tiene que hacer desde dentro, una vez entrado. Y, desde luego, esta estrategia es muy parecida a la estrategia de Milley. Ahora bien, ¿Alvise propone un fenómeno liberal, tiene una propuesta liberal articulada como la de Milley? No, pero sí es cierto que tiene una ventana muy grande dentro del panorama político español para incorporar una verdadera propuesta liberal, ya que a día de hoy ni el Partido Popular, ni Vox, ni el PSOE, ni ninguna fuerza política en España es afín a los principios liberales. Y sí es cierto que muchas personas de corte liberal aprecian a Alvise. Y sí es cierto también que el fenómeno de Alvise se ha basado precisamente en principios liberales como la divulgación de información a través de Telegram. Telegram que es quizás la aplicación, la herramienta de divulgación preferida, favorita, de las personas que tienen un pensamiento liberal precisamente por su corte, su corte de garantizar la privacidad y tratar de que ni siquiera los gobiernos puedan amedrentarla o puedan manipularla. Por esa razón, los fundadores de Telegram se marcharon de Rusia cuando vieron que el gobierno ruso pretendía utilizarlo, aprovecharlo como herramienta para el poder. Telegram en sí mismo es, por así decirlo, la punta de lanza de la filosofía liberal dentro de lo que son los medios de comunicación. Y puesto que Alvise se mueve dentro de esa plataforma, o gracias precisamente a esa plataforma, y tiene una ventana de oportunidad para lanzar un discurso liberal, para crear una agenda liberal en España, lo tiene todo, todo de su parte para convertirse en el Miley de España, pese a que, en efecto, no es un economista, ¿no? Tendrá que dotarse de otras personas que apoyen su discurso y que precisamente tengan ese corte, ese corte liberal. Pero fíjate qué es lo que ha pasado esta mañana, que bajaba la autovía para llegar al centro de Murcia desde una población que está muy cerca, que es Molina de Segura, y me encontré con esta foto en un puente de la autovía que deja muy claro cómo está siendo el fenómeno de Alvise, ¿no? Creo que la ardilla se pasa por los puentes de la autovía y no es la primera, no es el primer, digamos, el primer mensaje escrito así que he visto en redes. Lo que pasa es que esta vez lo he visto yo físicamente, y esta foto está hecha desde mi coche por parte de un acompañante. Bien, la verdad que fue curioso, ¿no? El día después de haber visto también esta noticia, ¿no? El CIS augura la victoria del PSOE en las europeas y coloca a Alvise de sexta fuerza. Bueno, lo de la victoria del PSOE no me lo creo. Lo de Alvise, pues, si tenemos que creer al CIS, no sé hasta qué punto lo ponen como para alarmar, ¿no? Decir, uy, Alvise, Alvise, que viene el hombre del saco, ¿no? Puesto que para las personas de izquierda, Alvise es casi un desinformador, ¿no? Es, equivale casi a los bots rusos, ¿no? Aumentan, aquí pone la noticia, los indecisos con respecto al anterior barómetro, llegando hasta el 31%, quienes no saben aún a quién votar. Vamos a leer la noticia. El Centro de Investigación Sociológica del CIS situa al PSOE y al PP en empate técnico en intención de voto, con un 19,3% dispuesto a apoyar a la candidatura socialista y un 19,2% al PP. Como hay un margen de error, esto podría cambiar y como está Tezanos de por medio, quién sabe, ¿no? Uno de los datos que se desprende de esta encuesta sociológica es que Alvise Pérez, conocido por su activismo en redes sociales, que se presenta por primera vez a unos comicios, aglutinará el 0,9% de los apoyos, siendo la sexta fuerza más votada por delante de Junts o Pacma. Y muy lejos aparecen Vox con 4,7%, Sumar con 2,9% y Podemos con un 2,3%. Podemos por el efecto llamada de María Antonieta, de Galapagar, Irene Montero. Y bueno, Alvise estaría con un 0,9%. Lo importante, desde mi punto de vista, yo creo que es bueno para la pluralidad, es que Alvise consiga un aforamiento, ¿vale? Puesto que el objetivo de Alvise no es realmente crear un partido político, pero sí es cierto que puede entrar como cuña a conseguir un aforamiento para al menos garantizarse las espaldas cubiertas ante el lawfare que se está aplicando contra él y que, bueno, podría darle un poquito más de alas, podría darle una bocanada de oxígeno. Y quién sabe, a partir de ahí, una vez dentro, Milley, cuando inició, eran dos diputados, si no recuerdo mal, y poco a poco se fue convirtiendo en un tsunami, ¿no? Quién sabe, yo creo que es un buen inicio, yo creo que es bueno que Alvise esté protegido como aforado y su manera de trabajar, su manera de proporcionar información, de relacionarse con los ciudadanos, al final será lo que posicionará a Alvise Pérez en un lugar concreto, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante esta noticia, señal de que, bueno, poco a poco el trabajo está dando sus frutos, ojalá le vaya bien Alvise, yo la verdad que tengo muchísima ilusión en ver qué es lo que pasa y, bueno, estaré aquí para contártelo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like, si crees que puede interesar a otras personas, compártelo, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, bueno, aunque a veces no será una cuestión psicológica lo que haya detrás, pero sí, bueno, en este caso es más bien un movimiento social, ¿no? Bueno, te espero en el próximo vídeo. Dale a la campanita y recibirás el aviso. Un beso. Gracias. 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 Gracias.